Son prisioneros, camaradas. Nuestro UAV está en línea. Ataque aéreo aliado en camino. Nuestro UAV está en línea. UAV enemigo en el aire. La victoria está cerca, camaradas. Ataque aéreo aliado en camino. Helicóptero aliado en camino. Ataque aéreo aliado en camino. Ataque aéreo aliado en camino. Nuestro UAV está en línea. Reconocimiento con UAV a la espera. Nuestro UAV está en línea. Ataque aéreo aliado en camino. Nuestro UAV está en línea. Ataque aéreo aliado en camino. Crucio con protección. Aéreo aliado en camino. Helicóptero aliado en camino. Hobra teacher, camaradas. Reconocimiento con UAV a la espera. Bien hecho... ¡La victoria es nuestra!